El filósofo Un respeto por su profesión Pero que no tiene miedo A ser popular la discusión Y hacerla casi en el ágora Esta historia de encontrarse con la gente Hay un gran programa de él que es mentira la verdad Que es encontrarse en lugares públicos Hablar sobre estas cuestiones Y uno dice una mirada filosófica En este momento tan particular En donde pensar suele ser como una actividad secundaria Hoy es muchísimo más fácil Decir blanco o negro Y encolumnarse detrás de esto No voy a hablar de este tema en particular con Darío Pero sentí que hoy Y en estos días Con la discusión de la reforma previsional Se planteaba esta situación Ayer me tocó entrevistar a un diputado de la Nación No importa cuál Que decía Bueno, lo que sucede es que nosotros en la reforma previsional Estamos pensando en los jubilados hacia el futuro Hasta que luego de empezar a discutir Pero en la reforma previsional van a perder 600 pesos los jubilados Se cansó del preguntador Y dijo Mire, ¿sabe qué? Tiene razón Pero políticamente acordamos esto Y lo vamos a probar de esta manera Y uno se pregunta ¿Por qué no? La verdad En la política argentina Por lo menos Yo creo que es un fenómeno un poquito más amplio No paga más No es más sincera Que edulcorar la situación Las campañas políticas han sido esto Estamos llegando a fin de año Todos sabemos que A los que tienen la suerte de trabajar en relación a dependencia Les van a descontrar el impuesto a la ganancia Todos los candidatos Macri, Scioli, Massa Todos los que llegaron en el 2015 a intentar disputar la presidencia Dijeron que iban a derogarlo Digo, la verdad en la política ¿Cuenta o no cuenta? Vamos a hablar de esto Vamos a hablar de cuestiones más pequeñas como el sentido de la vida Vamos a hablar con un filósofo Vamos a hablar con un amigo Alguien que tiene el don de la palabra Y que lo hace a través de la filosofía Y lo comparte con nosotros Lo recibo Darío ¿Qué haces? Hola ¿Cómo andas? Bien Te condicioné mucho por todo lo que dijiste Tremendo Tremendo, ¿no? Voy a tener que explicar el sentido de la vida Estoy... De golpe ¿Hm? De golpe vas a tener que explicar el sentido de la vida ¿Vas a decir sencillito? Eso o hablamos de la reforma tradicional Lo que vos quieras El sentido de la vida ¿Verdad? Mejor prefiero Aparte han hablado tanto los filósofos sobre el tema Este... Que... Este... Uno puede repetir y tomar las ideas de otros Todos han tratado de encontrar una respuesta al sentido de la vida Y todos llegaron al final a la misma respuesta ¿Qué sería? Que no lo tiene ¿No? Que no la tiene Claro que... Arranquemos Arranquemos con vos ¿Qué pones en el hotel cuando vas a la ficha? Darío Stanreiber Lo digo bien Stanreiber Sí, muy bien Darío Stanreiber ¿Qué pones al lado? Docente ¿No filósofo? No, no, no Docente ¿Por qué? Reivindico, digo, mi profesión que es la docencia Yo me hice en el aula Me hice en el aula del colegio secundario Hoy tan polémico Donde... Fue el lugar donde aprendí a hacer filosofía Y reivindico, digo, la tarea docente como una tarea transformadora y emancipadora ¿No? Digo, puedo dar clase de filosofía como puedo dar clase de fútbol, ¿eh? O sea, este... Yo me reconozco Me encantaría Dar clase de fútbol Me encantaría Pero, digamos, tengo ahí como una vocación que tiene que ver con la transmisión y con inspirar Yo creo que ser docente lejos está de querer formar al otro ¿Viste? Que todavía se habla en la docencia de venimos a formar alumnos Como si los alumnos no tuvieran forma ¿Viste? Esa idea de formar a mí me parece hiper verticalista A mí lo que me gusta más es pensar la docencia como un acto de inspiración El docente inspira a que el otro se transforme Es muy bueno Pues es que yo tuve un profesor de filosofía del derecho, no lo vamos a nombrar Que él insistía que... te venía con la etimología Decía, educar viene de educhere Educhere es fundir las cerraduras Yo digo exactamente lo contrario Totalmente Pero bueno Las etimologías son un campo de batalla, Luis No es una ciencia exacta Digo, uno elige la etimología que obviamente tiene una fuerte raigambre histórica Pero que no alcanza Como todo en la historia La historia es imposible acceder a ella de manera objetiva Entonces hay fuentes, hay datos Y hay la interpretación que uno después hace de ella Lo mismo pasa con las etimologías La raigada que dice que alumno significa sin luz Eso lo repite todo el mundo Nada, eso tiene que ver con la manera en que vos querés concebir al otro como alumno Porque también hay otra etimología de alumno que viene de alimento Y entonces cambia el paradigma Porque si alumno es sin luz Significa que vos docente sos la luz Que venís, sos el faro El falo en realidad, ¿no? Ahí erecto Que estás derramando tu saber A esos seres carentes de luz Negros, ¿no? Porque sin luz, oscuros Y vos venís con todo el saber vertical a bajar línea En cambio si alumno es alimento Es otra cosa Porque uno se alimenta todo el tiempo La alimentación nunca termina Somos hambrientos por naturaleza, no alimentados ¿No? Y entonces cambiaría un poco el paradigma Lo democratizaría un poco Yo creo que el aula se debe un poco de una transformación radical Y aparte esto de que sea inspirador Sería como más seductor para el docente Mal pagado, etcétera Pero si vos vas con la intención de decir Vengo a alimentarme de los alumnos Y que la duda o la presunta ignorancia del alumno Lo que hace es despertar en mí algo Es casi como Gracias porque me paguen, porque vengo a hacer esto Totalmente Me parece que hay que borrarse del paradigma productivista en la escuela Nadie viene a formar alumnos en términos de producto Sino que la inspiración que Digo, no es joda Es una palabra que viene, ¿sabes de dónde? Viene más de la... Si querés, del lenguaje teológico Esta idea del maestro que inspira Y el maestro que inspira Digo, no está buscando en el otro Que el otro reaccione como uno quiera El que inspira tiene un don Y el don tiene que ver con uno, no con el otro Después el otro toma lo que le parezca Pero para eso, el que inspira ¿Cómo tiene que pararse? Ambiguo Sensible Contradictorio Mostrando sus debilidades Yo creo que el liderazgo hoy Tiene más que ver con eso Yo escucho a la gente del fútbol A gente, no sé, en las parroquias Vos te das cuenta que hoy Digo, garpa más Un liderazgo Más irregular ¿No? Más abierto Menos autoconvencido de su saber Y mucho más convencido de su incertidumbre Genera mucha más empatía Que el que se la cree saber todo ¿Y en la política eso garpa también o no? Y es raro, ¿no? Porque habría que ver por dónde pasan hoy Los liderazgos políticos Yo separaría lo que es la política De lo político Entendiendo la política Como el conjunto de instituciones O prácticas Donde se busca representar Lo político como, digamos La naturaleza misma de los vínculos sociales Digo, para mí político es todo Lo político tiene que ver con el poder Y el poder está en todos lados Aunque haya toda una línea Más antipolítica Que busca permanentemente Negar la politización De ciertas esferas de la sociedad Este, te guste o no Los políticos están en todos lados En un aula y política Claro Pero retomo algo que me quedé pensando Y después vuelvo a la política y lo político Vos decías Garpa más el liderazgo ambiguo Dudante Este, sensible Y en los trabajos En el laburo de todos los días Se ve mucho esto, digamos En nuestro medio En los 90 era el grito El mando yo y yo sé hacerlo Hoy no Si te encontrás con el jefe así ¿Qué le pasa? Es la diferencia Remanidísima Esto que te voy a decir Entre autoridad Tener autoridad Y ser autoritario El que tiene autoridad No levanta la voz No levanta la voz El autoritario Como nadie le da bola Como no infunde respeto Como nadie le cree nada Tiene que estar todo el tiempo Marcando los límites El que tiene autoridad El que tiene autoridad No marca un límite Porque el límite se da de manera natural Porque hay respeto Por lo que el otro da Entonces esa diferencia es clave Y es cierto lo que decías En la presentación Hoy el mundo de la empresa Por ejemplo Está mucho más abocado A ese tipo de liderazgos Que al liderazgo Fordista Más este Por ahí Propio del mundo industrial Del siglo XX Hablemos de Ford No de Ricardo Ford De Ford No Ese sería Fordismo Ese sería Ford Fordismo Habría que diferenciar Sí, sí La idea Fordista De la automatización Y burocratización De los procesos productivos Donde entonces Los capataces Tenían que tener Así un liderazgo duro Cuidar que el operario Cumpliera con los horarios Hoy cambió Entonces hoy Un líder en el mundo De la empresa Al revés Este es más un amigo La amistad Quiero hablar de eso La amistad es un valor Que vuelve a reincorporarse En lugares Que la modernidad Había dejado de lado Por ejemplo Ser jefe Y ser amigo De tus empleados Es algo Que en otro paradigma Era visto como una locura Y hoy Es como fundamental La reconfiguración De esos lazos Yo el año pasado Hice una columna En un programa De dejado de lado Por ejemplo Ser jefe Y ser amigo De tus empleados Es algo Que en otro paradigma Era visto como una locura Y hoy Es como fundamental La reconfiguración De esos lazos Yo el año pasado Hice una columna En un programa De Teis Sports Con el amigo Martín Souto Y hacíamos Filosofía y fútbol Entonces Planteaba problemas Filosóficos En el marco De la cuestión Futbolística Me acuerdo una vez Que vino Emiliano Díaz El hijo Ramón Díaz Y la pregunta Del día era Si un director Técnico Podía ser o no Amigo De sus jugadores Entonces Emiliano Díaz Decía Bueno Para mi papá De otra generación Imposible Y él decía Para mí No hay otra manera De que un jugador Te dé pelota Porque si vos No hablas el mismo código No empatizas con lo mismo No hay manera de generar Justamente Comunidad Digo Lo que se busca es eso Entonces es transmitir Un mensaje A partir de eso Para mí un docente Tiene que ser amigo De sus alumnos Sabes que los decimonónicos Están en este momento Con convulsiones Con lo que estás diciendo Pero bueno Está bien Tampoco hay Poner La postura contraria Para los decimonónicos Tampoco ha dado buenos resultados De última Si esta lectura Si querés más Así Democratizadora O horizontal De las relaciones En el aula No funciona Digamos Que se muestre Que funcione la otra La lectura verticalista Tampoco ha dado buenos resultados Ahora ¿Cómo evaluás En la amistad Digo En el campo Como jugador de fútbol Como empleado O como docente Porque en un momento Vos tenés que decir Juega bien o juega mal O sea La puedo poner en la cancha No la puedo poner El empleado Dice Mira Lo voy a poner Porque es bueno Con recursos humanos Y al docente Le toca aprobar o no ¿Cuándo es que haces ese click? Bueno Lo que pasa Que yo te podría decir Que esa pregunta Está hecha Desde el otro paradigma Digo Si hay amistad Y la amistad funciona Como se debe Digo Aquel al que lo sacas Del equipo No es que se le juega Entonces una situación De Me están cagando la carrera O hay otros elementos En juego Sino que El mensaje llega Desde otro lugar O sea Es como en una pareja Si en una pareja Hay buena onda Vos discutís con tu pareja Y la discusión es amorosa Porque se sobreentiende Que lo que están los dos Es buscando Que la pareja Ande bien Ahora Si ya estás en guerra Con tu pareja Hasta la cosa más hermosa Que te diga tu pareja Vos la lees Como parte de la guerra Entonces el marco Siempre condiciona Lo que se discute Es como en la Bueno La posverdad es eso Digo Vos hoy en la política No importa el dato No importa lo que estás discutiendo No importa tomar Lo que sucede En la batalla Que tenés con el otro Eso es un fenómeno Muy argentino Yo digo que Lo padezco Porque laburo de esto Es un fenómeno muy argentino Con alguna característica Característica De manera un fenómeno mundial Digo El hecho de La posverdad Yo digo Van a aumentar las jubilaciones No Las van a rebajar La dinética Para mí como Incontrovertible Esta historia ¿Es muy argentina Es muy argentina O se da en todo el mundo? Se da en todo el mundo De hecho El concepto de posverdad Viene legado Viene circulando Estados Unidos Inglaterra Y todas las categorías Con las que nosotros Pensamos La política Y el sentido de la vida En la Argentina Gran parte es europea O sea Occidental O sea Que se da de manera global Eso es indiscutible Lo que hay que ver Es las diferentes bajadas Digo Una cosa es la posverdad Y otra cosa es Lo que se da En la mancomunión Entre posverdad No sé Y peronismo Digo El peronismo No es un fenómeno global ¿No? Aunque para muchos Hay peronismo En todos lados ¿No? Pero en realidad Ahí hay una particularidad Yo creo que es un fenómeno global Y que tiene que ver Digo, hoy en día Está bueno como tratar de discernir De qué se trata la posverdad Sobre todo en esta lectura De los datos Como el ejemplo que das vos Digo, yo creo que hoy Lo que está cada vez más de manifiesto Es que el dato Digamos, no importa lo que diga Porque ningún dato habla por sí solo Yo en eso quiero darle una vuelta al concepto Yo creo que Digamos No hay dato objetivo El dato siempre es interpretable Entonces como la realidad es interpretable Porque vos podés leer El tema de la reforma previsional Si vos la querés leer Como realmente Que va a ser beneficioso Para los jubilados Vos tenés todo un marco conceptual Que va a terminar de justificar eso Probablemente a vos y a mí seguro No nos pase eso Porque partimos de otro marco conceptual Pero no hay una verdad Digo, porque ni siquiera La verdad del dato Es en sí misma verdadera Porque el dato Entrama con otras categorías Y más cuando vos detrás de eso Estás, digamos Atravesado por otros intereses Digo, si vos estás defendiendo En este momento El andar del gobierno A como sea Vas a encontrar todos Vas a encontrar siempre Las justificaciones necesarias Para que cada hecho Que se manifieste en la realidad Encaje en lo que vos quieras Que encaje Un ejemplo Siempre caigo en el amor Pero me parece el mejor ejemplo Ponele que Te voy a dar un ejemplo Que es este Vos, viene tu pareja y te deja Vos no te la esperas Te cita y te dice Luis, no te quiero más Vos le decís Pero algo No te pasa nada conmigo No sentís nada Nada más Pero algo Decime Un 10%, un 15% No, no Ya no me pasa nada Me desenamoré absolutamente de vos Y pero estoy cerca No te da ganas de abrazarme No, me da ganas de escupirte Pero no sentís Asco siento Aparte estoy enamorada De otro Estoy enamorada No sé De otros De todos Menos de vos No quiero saber más nada Pero algún recuerdo No, sí Yo qué sé La pasamos bien en San Bernardo Claro Cuando fuimos Pero bueno Nada Ya fue No queda nada entre los dos Y te vas, ¿no? Te llama un amigo Y te dice ¿Cómo te fue? Y vos decís Bien ¿Cómo bien? Sí Me dijo Que en San Bernardo La pasó bien Y entonces Te agarrás De que De ese dicho Porque Te podés agarrar De ese dicho Si vos te querés Autoengañar Que esa es la definición De posverdad Si vos te querés Autoconvencer De que en realidad Tenés posibilidades De volver con ella En realidad Cualquiera que vea Esa situación Dice Luis Te están cagando Pobre tipo Pobre tipo Pero vos Vas a generar Tu salvaguarda Y vas a encontrar Porque el tacto Siempre es amorfo ¿Sabés qué? Te lo llevo brutalmente Un hecho mucho menos amoroso Ni mucho menos Que se me ocurra en este momento Nisman No importa qué pasó Pero mañana la pericia dice Lo mataron O dice exactamente lo contrario Se suicidó La convicción De que no hay chance De convencer Ni así viniese El mejor forense del planeta Los convencidos del asesinato O del suicidio No se mueven de ahí 100% de acuerdo ¿Y entonces? Se mueve alguien Cuando se le mueve el marco No cuando se le mueve el hecho Digo ahí ¿Quién va a cambiar de postura? ¿O quién va a empezar a visualizar la cosa de otra manera? Pero el que tiene La humildad De poner en juego su propio marco No el hecho Porque cuando vos estás convencido de tu marco Al hecho lo adaptás Entonces a mí me parece importante El resquebrajamiento de ese marco general Que eso se puede dar O se da Se da por, no sé Acumulación de situaciones Se da por cuestiones absolutamente a veces insólitas Inesperadas De repente, no sé Hay un filósofo norteamericano Que se llama Richard Rorty Rorty dice Hoy en día Hacen mucho más Para el cambio En lo moral Y en lo político El arte No sé Una película ¿Ves una película? Y te puede cambiar la cabeza Ahora lees los diarios todos los días O lees un manual de ética Cerca de por qué El bien es bueno Y el mal es malo Y no te pasa un comodo ¿Lees los diarios? Leo los diarios ¿Y qué te pasa? Nada Nada No, no Los leo dentro de los marcos Desde los que leo O sea Estoy viendo todo el tiempo Como los diarios Buscan Este En la discusión De lo real Digamos Este Generar interpretaciones Para cada diario Su propia lectura de las cosas Esto que decía Acomodarse a su marco previo Totalmente Y el La forma de acomodación No existe Acomodamiento Acomodamiento La forma de acomodarse Este No va solo Y esto es importante Porque lo visualizamos Ya todos No pasa solo por los contenidos Sino por la forma Todos sabemos que un zócalo O un título O una palabra ¿No? La palabra No sé Insólito Una palabra que circula mucho En los diarios Este Dice mucho más Y genera mucho más Este Influencia Que los contenidos Digo Nosotros vivimos tiempos Donde los contenidos Cada vez importan menos Porque los contenidos Están ahí ¿No? Esto yo lo discuto mucho Con los docentes El tema de De los contenidos Hoy un alumno Sabe más que vos Sabe más que vos Porque sabe Yo entro a un aula De filosofía Y anoto en el pizarrón Me doy vuelta Y anoto Platón Nació en él Y escucho que me gritan 427 antes de Cristo Profe Me doy vuelta y digo Eh, ¿te gusta la filosofía? No, lo googleé Si el contenido está Entre que te diste vuelta El tipo google 7 segundos 4 en realidad tardan En 3 descansó Y después tiró 427 Claro Pero ¿por qué? Y uno dice Bueno, pero vos Darío El conocimiento lo tenés Porque la memoria Que importa Es la memoria cerebral ¿Quién te dijo? Si el alumno Tiene una capacidad De acceder A una memoria Colectiva Que cuantitativamente Es mucho más superior A la mía Pero nos seguimos rigiendo Por una lectura conservadora De lo humano Del alumno El conservadorismo Da tranquilidad Y entonces uno dice Eh, los alumnos No se pueden concentrar Están haciendo 4 cosas Al mismo tiempo Que no puedes hacer 4 cosas Al mismo tiempo Y entonces hablas De la crisis En la que vivimos Siempre, digamos El adultocentrismo Siempre Le echa la culpa A la juventud En términos de degradación No carencia Siempre al joven Le falta algo No entiende ¿No? No tiene compromiso No tiene compromiso Si no participa Cuando los jóvenes Tienen compromiso Con lo que se descanta A ellos tener compromiso No con lo que vos Adultocéntrico Pensás que el joven Tiene que tener ¿Qué es el adultocentrismo? Es pensar que la adultez Es la etapa de la vida Donde lo humano se realiza Donde llega como a su mayor expansión Entonces ser joven Es un camino Para ser adulto Ser niño Empezás la carrera Para ser adulto Ser viejo Que ya te pasaste Y no servís para nada Entonces Todas las etapas de la vida Están condicionadas Por la adultez Pero ¿Quién dijo Que la adultez Representa mejor Lo humano? Nada Es una Digamos Una imposición histórica Donde el adulto Se siente cómodo Y ejerce su poder De ese modo Es una construcción De un grupo de adultos Que en ese momento Dijeron Es ahora o no Aparte cambiaron las etapas Porque ser adulto Digamos Antes eran 30 Después 40 50 Y hoy 60 Mira Con Felipe Piña Que estamos recorriendo el país Haciendo preguntas De la historia Y la filosofía La verdad Un encuentro bellísimo Donde debatimos Y está buenísimo Él cuenta Por ejemplo Hablamos del amor Entre otras cosas Y él cuenta Historias De amor De nuestros Padres de la patria Y las esposas Para mostrar Eran A esa edad ¿Se casaban a los? 13 15 años Una locura Hoy Cualquier héroe de la patria Es puesto En el diario Como un abusador De menores Están intrusos Mínimos 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 O sea que cambiaron Las etapas El derecho romano De principios De nuestra era Le daba La prerrogativa Al dominus Al padre De familia Disponía de 10 días Para decidir Si el chico Que había nacido Servía o no servía A los intereses Productivos Económicos De la casa En el 90% De los casos Decidían que no Y los tiraban A la basura Literalmente Literalmente Los aplastaban Literalmente Yo que te Te escucho Y te veo Eso es como Un obsesivo Por hablar del amor ¿Se elige De quien se enamora uno? O bueno O es lo que hay? Que buena pregunta O se elige dentro De lo que hay Sería Estás en Corea del Centro Hoy hablan de Corea Claro Están los dogmáticos De un lado Corea del Centro Es un lugar De absoluta tranquilidad Te voy a decir Un adjetivo Que yo sé Que a vos te gusta Corea del Centro Es farmacológico Claro Porque es la ilusión De que estás En el lugar indicado Y en realidad No estás en ningún lado ¿No? Este En el fondo No estás en ningún lado Yo creo que El amor Es literario Es narrativo O sea Yo creo que el amor Son las historias Que nos contamos A nosotros mismos Básicamente Está puesto En la palabra La palabra Es parte del cuerpo No estoy con esto Degradando el contacto Digo Es narrativo Pero la identidad Es narrativa ¿Quién sos vos, Luis? Y vos vas a hablar Y vas a contar Quién sos Y vas a escribir Una historia Cuando uno escribe Una historia No la escribe Con 100% de verdad Primero porque La verdad no existe Y segundo Porque en la literatura La verdad es lo que menos importa Entonces Cuando yo te pregunto Contame tus historias de amor Y vas a hacer un editing Digo La vida es un editing Permanente El tema es ese editing ¿Lo manejas vos? O de alguna manera Hay una parte Que vos manejas Y hay una parte Que te maneja Digo Yo creo que El amor Es literario Porque son Las historias Que nos contamos A nosotros mismos Pero también Son las historias En las que advenimos Porque las historias De amor Las historias De amor Que han llegado Hasta nosotros También Nos cuentan A nosotros En nuestros Vínculos amorosos ¿Qué significa? Que nadie Elige Espontáneamente El amor Yo me acuerdo Cuando era chico Que decía Ah voy a tener que amar Me acuerdo con el beso Me acuerdo la primera vez Que medio me enamoré Y mis amiguitos Me decían Dale un beso Y yo decía ¿Por qué? Y porque sí Porque Tener novias Dar un beso Le digo ¿Por qué? ¿Por qué no pedir por otro lado? No, porque es así ¿Y qué es dar un beso? Y me explicaban Yo en ese momento Evidentemente No estaba todavía Erotizado en el beso Yo me acuerdo Cuando me explicaron Lo que era un beso Yo decía Ah es escupirle Al otro en la boca Y entablar Como una especie De este ¿Intercambio de flujos? ¿De qué? De un asco De saliva asquerosa Y de No, ¿cómo se llama Lo que hacés con las manos? Pulseada De pulseada Entre las lenguas Es como una pulse Lengua Que no podés hacer Cuatro cosas al mismo tiempo Al otro en la boca Y entablar Como una especie De este ¿Intercambio de flujos? ¿De qué? De un asco De saliva asquerosa Y de No, ¿cómo se llama Lo que hacés con las manos? Pulseada De pulseada Entre las lenguas Es como una pulseada De lenguas Porque la voz Lo descontextualizás A lo de eso Termina siendo eso Ahora, hay que besarse ¿No? Amar Hay que amar En realidad uno no ama Uno ingresa En un dispositivo Previo En el que se construye Nuestra subjetividad afectiva De vuelta Uno ingresa En un dispositivo Un dispositivo es un ordenamiento Previo Que no depende de vos Que va construyendo Las formas de amar Subjetividad afectiva Entonces, digamos Todos estamos repitiendo La historia de Danieva Todos estamos repitiendo La historia de Romero y Julieta Todos estamos repitiendo La historia de Quijote y Dulcinea Todos Ya con esas tres Cagaste Porque tenés Sociedad patriarcal Amor trágico Y muerte absurda Y construcción idealizada De un otro imposible O sea, nunca hay Contacto con el otro Pero el pobre Quijote Cuando entra a esa taberna Y se la encuentra A la Dulcinea Está convencido Primero de que es La posverdad, ¿no? De nuevo, una vez más Está convencido En este momento También hay desilusión Colectiva De los que te están viendo Porque dice El amor a primera vista La química del amor Esa cosa Que no sé qué es Que me enamora ¿No? Sí, sí, sí No, yo creo en el amor Lo que pasa Que creo en un amor Que surja En el contacto Con la extrañeza Del otro No en proyectar En el otro Lo que yo necesito Que el otro sea Para mi propia tranquilidad Porque si el amor Termina siendo eso Eso no es amor O sea, yo te disputo La definición de amor Porque los que piensan Que el amor Tiene que ver con uno Y no con el otro Se apropian De un sentido del amor Que yo no se los quiero Le dar Discutámoslo Es como con los religiosos Que uno habla de Dios Y te dicen Pará, ¿qué hablas de Dios? Y vos sos ateo Digo, ¿y quién te dio a vos La propiedad Del concepto de Dios Porque sos religioso? Digo, vos sos el que traicionás a Dios En realidad Porque por cómo lo definís Con el amor No me pasa lo mismo Digo, para mí el amor Hay que separarlo de la economía El amor es An-económico An-económico Hay que separarlo de la economía Significa esto No se gana en el amor Se pierde Porque el amor es entrega Si en el amor Importa más el otro Hay entrega Si hay entrega Vas en contra de vos mismo Vas en contra de vos mismo Sí, claro Si vas a favor de vos mismo En nombre del amor Lo que haces es negocio Que es una de las formas del amor Se llama amor mercantil Ahora, los que creemos en el amor Sabemos que en el amor También se sufre En el amor También se pierde Y que eso es lo que tiene De humano Dice, me hace falta Rolón Dice falta Dijo Rolón Acá sentado Que en realidad el amor Es el encuentro De aquellos rasgos Que te definieron En los 6, 7 años En la infancia Y que uno se enamora De aquello mismo En ese caso No sé si es económico Pero hay una mercantilización Ahí Sí, sí Ahí hay De nuevo Lo farmacológico Hay una necesidad De salvación personal El tema Si vos pensás Al amor Como algo Que te nutre a vos Digo Es interesante Ahí Las categorías O sea A mí me gusta mucho La definición de amor Como entrega O sea Cuando uno ama La prioridad la tiene el otro Pensá con los hijos Que es un tipo de amor Donde Digamos Ahí tenés muy Virulentamente Clasificadas Los dos polos O sea Aquel padre Que hace del hijo Lo que el padre Necesita que el hijo Sea para su propia Realización Y qué le dice al hijo Mirá Yo te amo tanto Que te marco Lo que tenés que hacer Y en nombre del amor Le cagás la vida Después está el otro padre Toma una frase De Teodoro Adorno Adorno decía algo así como Digamos Amar Digamos que en el amor Vos tenés La potencia De ejercer Un poder sobre el otro Porque el otro Se te muestra En su debilidad Y sin embargo Aunque el otro Te muestre su debilidad Vos no avanzás Cuando lo propio De lo humano es Mostrame una debilidad Y te morfo ¿No? Entonces Me gusta esta frase Retirarme Para que el otro sea Es hermoso Eso es amar Es Me retiro No es voy hacia vos Y te construyo Como Educo En el sentido Que decíamos antes Lo mismo Ahí está el amor Con los alumnos Por eso es amistad Es amistad En la medida En que la amistad Tiene que ver Con ese vínculo No con Porque de nuevo ¿Qué es la amistad? Entonces Es un contrato entre dos Para que los dos Ganemos mutuamente Eso no es amistad Que históricamente La amistad se haya vendido De ese modo Es otra cosa Yo creo Creo que el cámara Que está ahí detrás Está haciendo el mejor plano Para que este programa Se luzca Que el dire Que está punchando Eso ¿Eso qué es? ¿La verdad? Yo creo que Digamos Yo vengo acá Porque de alguna manera Es parte de mi trabajo Y hace a mi trabajo Que yo pueda expresar Mis ideas Y que las ideas lleguen Yo creo que acá El compañero Cámara Está cumpliendo su tarea Lo mejor posible Porque necesita este trabajo Para este Para su vida Digamos Para su vida cotidiana Creo que al mismo tiempo Que todos le ponemos A lo que hacemos Algo de la vocación En una sociedad capitalista También lo hacemos Por una cuestión De trabajo abstracto Diría Marx O sea De necesidad De supervivencia Porque si le quitaras Esa necesidad Yo te pregunto Si no necesitáramos Trabajar para sobrevivir Acá el compañero ¿Estaría ahora Filmando esta entrevista? ¿Qué dijo? No me haces genios No Me prefieres seguir haciendo Bien, mejor Este ¿Vos estarías haciendo esto? O sea Yo creo que Yo creo que es complicado Porque digo Las hipótesis tan extremas Me parece que La filosofía es eso Es Pum Es plantear las hipótesis Extremas Porque No, la respuesta es no ¿No qué? No lo haría No estaría acá Obvio Yo tampoco Pero no estaríamos haciendo nada De lo que hacemos Pero no es algo Y aparte Nosotros dos Diciendo esto Es como medio Entre comillas Irrespetuoso Frente al 95% De la población mundial Que directamente No elige lo que hace Pero nosotros tampoco Pero ese es un tema ¿No? Es Ese es otro estadio De la posverdad Que viene de antes Que es La aceptación El olvido Como dice Nietzsche Nietzsche decía Si no hay olvido Te volves loco O sea Dicho el argentino Te tenés que hacer el pelotudo En algunas situaciones Porque si no Yo me acuerdo A mí siempre me pasaba Con mi hija De hoy Tiene 20 años Este Tenía 5 años Que íbamos por A tomar el subte En Congreso y Cabildo Y ahí en la esquina Había una persona Durmiendo en la calle Todas las mañanas Y entonces la gente Pasaba ¿Vos te crees que alguien Se detenía a ver Un tipo durmiendo en la calle? No ¿No? Y ella siempre Me paraba ¿No? Y yo Vamos, vamos Le decía Hasta que un día Me hace la pregunta Y me dice Papá Nadie lo ve ¿No? Y es Claro O sea Nadie lo ve Porque aunque lo veas Decís Bueno Nada O sea La vida es así ¿No? Tuvimos un presidente Que dijo Pobres habrá siempre ¿No? ¿Qué me piden a mí Que resuelva El tema de la pobre? Bueno Hubo un secretario de Estado Que dijo ¿Cómo pasaste tanto tiempo En el poder Haciéndome el pelotudo? Haciéndome el boludo Ah, no sabía Después está Sí, no lo vamos a sorprender Porque se enoja Cada vez que lo diga Ok ¿Hay un signo filosófico Del gobierno de Macri? Yo creo que sí No sé si Podríamos como Asociarlo directamente A una corriente Porque Digamos Las corrientes Porque la filosofía Siempre llega tarde ¿No? Como decía Hegel Habría que ver Pero yo creo que sí Primero hay filósofos Alrededor de Macri Y trabajando de filósofos O sea Con una intención De construcción De un sentido ¿No? Tanto Alejandro Rosichner Entiendo No sé si está Pero sí Entiendo que es cercano Santiago Koválov No sé si está trabajando No sé si está trabajando Directamente Alejandro Seguro Alejandro Seguro Y me parece que hay ahí Una Hay una decisión Digamos De convocar A un grupo de ideas Que sirvan también A la construcción De un discurso Y por lo tanto De una práctica ¿Uso la palabra relato? En ese caso Corregir Sí, obvio Hay un relato Hay un Pero la política es relato Siempre se construye Desde un relato Lo que pasa que Digamos La joda de los relatos Es quien logra convencer Desde su relato Que el suyo No es relato Digo El relato más eficiente Es el que se vende Como no relato Nietzsche es todo Acá Es la Biblia Nietzsche dice La mentira ¿Qué es la verdad? Se pregunta Dice Es la mentira Más eficiente O sea Aquella mentira Que logra su objetivo Esto es Que todo el mundo le crea Esto es La verdad Porque ¿Qué es la verdad? Es que todo el mundo Este convencido De que algo Lo puede ser de otra manera Objetivamente es esto Y no mejoró eso Es el gran El poder Es su invisibilización Es su normalización Es presentarse De algún modo Incorporarse Etimología Hacerse cuerpo Incorporarse En tu subjetividad Entonces que vos Normalices Ciertas verdades Como si no pudiesen ser De otro modo Es muy interesante Es muy interesante Porque Sin entrar en la Hondura De la cosa práctica Cristina acusa a Macri Que tiene un relato Y Macri dice Aquello es el relato O sea Los dos Por lo menos Tienen filosóficamente claro Que los dos Construyeron un relato El punto es que cada uno Cree que el suyo Es la verdad Sí 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 Ahí el tema Son los medios Me parece ¿No? Yo creo que En algún punto Y diga Este No Salvaguardaría Entre comillas Los relatos políticos Porque me parece Que es parte De la política Obviamente ¿Qué va a decir Macri? ¿Qué va a decir Cristina? No Estoy mintiendo ¿Qué va a decir? Estoy construyendo Una imagen En función de las encuestas Que me acaban de llegar ¿No? ¿No? O sea Cuando Me acuerdo cuando Este Macri aparece en el colectivo Con un obrero Y una maestra Creo que era ¿No? Sí Este Y que Y entonces Aparece la foto Clarín y la nación Lo ponen en tapa Entonces Este Bueno La Obviamente El rasgo humano De 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 la política Y que al toque Salió la foto Paralela Donde se ve Veía El montaje Digamos Veía que el colectivo Estaba en el medio De un Terraplén Se veían las cámaras Me acuerdo un reportaje Que le hacen a Rosichner Diciendo Pero Este ¿Qué dice de esto? Y Rosichner Me acuerdo que contesta Muy bien Por todo lado Dice ¿Qué quiere que haga un presidente? ¿Que se suba a un colectivo En la mitad de la ciudad? Es imposible ¿No? Como que la respuesta Terminó teniendo ese giro ¿No? El tema es que Gran parte de la población Argentina Necesita Creer Que María Eugenia Vidal Va a hacer las compras Al supermercado Que las haga O que no las haga Por ahí las hace Y estoy hablando boludeces Pero que las haga O no las haga Es aleatorio En la posverdad Lo que importa Es confirmar Lo que uno necesita creer Como 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 Cosa tranquilizadora Como cosa tranquilizadora Y es el arte De la representación Fíjate la palabra Representación Que viene de la política Y viene del teatro Que es un actor Que representa bien Su rol O sea Yo lloré Con Rocky II Y Estalone No es de los No ganó un Oscar A la mejor actuación Pero cuando agarró El cinturón Y dijo ¡Ey Inriel! Esto es para Yo hoy se me caen Las lágrimas Le creo Y yo sé Que es Estalone Y que no sé Si no lo han acusado De algo todavía Pero estamos Estamos al borde Pero estamos al borde Ahora Yo sé Pero lloré igual Vos fíjate Uno en el teatro No está discutiendo ¡Ah! No es Rocky Es Estalone En la política Yo digo Uno está operando igual Uno ve Que está ahí Con el carrito Sabe que está montado Pero Es Estalone Con el cinturón Te encanta ¿Y esto qué es El huevo o la gallina? Digo ¿Se hace porque se necesita O se necesita porque se hace? ¿Qué? ¿Qué cosa es? La representación ¿Del ciudadano o de la política? Desde el lado del ciudadano ¿Cómo es el fenómeno? ¿Los políticos lo hacen Porque los ciudadanos lo necesitan? Claro No, bueno Ahí habría No, digamos Vos sabés Yo La resolución del problema Del huevo o la gallina No la tenés No venía Sí, la tengo La tenés Pero es una primicia absoluta A ver ¿Te la doy? Dale A vos Sí ¿El huevo o la gallina? Sí La O La O Y es realmente Es un chiste Pero además de ser un chiste Es disolvamos La falsa oposición O sea Ambas Ambas ¿Viste cuando En Matrix ¿Viste Matrix? Sí, claro Cuando a Neo le dan la pastilla azul Y la roja ¿Cuál fue el error? No tomarse las dos Tomate las dos Digamos Porque lo humano es la Es eso Son las dos Es el sueño Y es la vigilia Es mucho más tranquilizador Volvemos casi al principio Una u otra Claro Porque aparte te fanatiza Que el fanatismo es un modo tranquilizador también No me cabe duda La verdad No te banco Darío No me importa nada Lo que me está diciendo Te neutralizo O sea Boca River Futbolización absoluta ¿Sabes quién planteaba esto? Carl Schmitt Muy cuestionado Por su filiación al nazismo Este jurista Político Que decía Que la política Es una cuestión De amigo enemigo Y que lo que importa Es la construcción ¿Sí? Lo que decía Schmitt Es lo que importa Es la construcción Del enemigo público No del enemigo privado Digo Si yo soy hincha de River Yo me ratifico Y me tranquilizo En mi identidad Porque está el mal Del otro lado El mal es Boca Ahora Mi primo Público No del enemigo privado Digo Si yo soy hincha de River Yo me ratifico Y me tranquilizo En mi identidad Porque está el mal Del otro lado El mal es Boca Ahora Mi primo Juancito Es de Boca Y es mi primo Y estamos juntos Porque no lo veo a él Como de Boca Porque el enemigo No tiene que ver con eso O sea Vos sos antiperonista Y tenés un montón De amigos peronistas ¿Qué tiene que ver? Ahora Vos ratificás Y confirmás tu identidad Contra el peronismo Entonces tiene que ver Más con ese imaginario Ahí entra el juego Del bien y el mal O sea ¿Cuál es esto Nietzsche En el inicio del anticristo? Nietzsche se pregunta ¿Cuál es la diferencia Entre los buenos y los malos? Que los buenos Somos siempre nosotros Eso Punto Punto Del resto discutimos todo Y después justificamos todo ¿No? Spinoza decía No queremos las cosas Porque son buenas Son buenas Porque las queremos O sea Cuando las queremos Las deseamos Y vamos hacia ellas Después no te quepa duda Que vas a encontrar Todas las justificaciones Para que eso sea bueno Entonces me parece Que ahí Se delimita de otra manera El lugar en el que uno está Ahora yo digo Si uno toma en claro esto De que la verdad no existe De que uno va construyendo Así a retazo Su identidad Tenés dos opciones O te recontraserrás En vos mismo O sabiendo que la verdad No existe Te abrís al otro Vas más liviano Vas más liviano Mentira la verdad Sin duda Sin duda Sin duda Yo me abro A ver Nietzsche decía En el Zaratustra Mi mejor amigo Es mi peor enemigo Mi mejor amigo Es mi peor enemigo Porque mi mejor amigo En realidad Me adula Me ratifica en lo que soy Mi peor enemigo Que me quiere cagar No es que Me lo abrazo A la impostura Mi mejor enemigo Me pega donde me duele Interpela en serio Interpela en serio Estoy pensando en alguien Que te está viendo Y dice Sabes que yo no voy a poder Ler Nietzsche No voy a poder arrancar No entiendo ¿Qué hace si no puedo ir A verte a vos Si no puedo tomar una clase ¿Cómo arranca? Nadie entiende todo Nunca de una O sea Yo Es una hermosa frase Es una hermosa frase De una novela Nadie entiende nada Nunca De una De una Este Yo escucho La escucho hablar A no sé A la divina de mi vieja Y tampoco la entiendo Digamos Porque habla desde Su lugar Y con sus problemas Obviamente hay lecturas Digamos Más cerradas Más endogámicas Propias de la academia filosófica Esas No hay que leerlas Este Pero hay otras Que Que están habilitadas A que uno lea Y se quede con algo Para mí la lectura Más intensa Es cuando uno lee Un texto Y aunque El 80% De lo que lee No entiende Hay una idea Hay una imagen Hay una figura Que te partió la cabeza Eso tiene valor Entonces yo me animaría A los libros De filosofía Este Porque bueno Tienen esto Es un lenguaje Diferente Provocativo Que tiene la filosofía De distinta Es que Se hace Digamos Las preguntas Que en general En el sentido común Se visualizan Como preguntas Preguntas que no tienen sentido Obvias 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 o que no tienen sentido Claro O al pedo Preguntas que no tienen sentido Porque es como una pérdida de tiempo Pero entonces te haces O sea Yo puedo estar con esta copa Y con este agua Puedo dar un seminario Acerca de por qué ¿No? Hay cosas Y tienen color Y esta justo Es transparente ¿Qué significa Que hayan colores Que no puedan Afirmarse Este Diferenciándose de otro ¿Y qué significa el volumen? ¿Y por qué nacimos así? ¿Por qué lo veo? ¿Por qué tengo sed? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahora Este Los filósofos Así más de la academia Este Se han como perdido Si querés En discusiones Por ahí Endogámicas Y ahí hay que recuperar A los clásicos Vos te lees El banquete de Platón Y bueno Digo No está discutiendo Con nadie Está escribiendo Sobre el amor Y es fascinante Lees el Zaratustra de Nietzsche Lean el Zaratustra de Nietzsche Les va a pasar Como le pasó A un Una vez me paró En un colectivo Un señor grande Me dice Ay vos sos el filósofo De Canal Encuentro Le digo Gracias señor ¿Qué onda? ¿Le gustan los programas? Me encantan Sus programas Me dice No entiendo nada Te juro No entiendo nada Pero me encantan Y yo en ese momento No sabía ¿No? Si te estaba alojeando Si te estaba alojeando Y después dije Bueno Le entró por otro lado O sea Al espectáculo Desencajados Que hacemos Vienen muchos padres Con hijos De 10, 12 años Y vos decís ¿Cuánto se llevan De todo eso? Algo Pero es como Una idea Una idea Te cierran Las filosofías noveladas No me puedo acordar ¿Cómo se llama el autor? El de El día que Nietzsche lloró Irving Salom Gracias El de Spinoza Schopenhauer ¿Te sirve? Todo suma En la medida En que habilita Las formas del sentido común Que nos constituyen Para mí Lo que te mueve De lugar Suma Suma Este Reduccionista De entender El saber astrológico Me parece muy interesante Como metáfora Como el ichín Es una metáfora Como el psicoanálisis Es una metáfora Como la religión Es una metáfora Pero somos metáfora Entonces yo necesito Reinventarme Metafóricamente Todo el tiempo Las metáforas Que me conmueven Las tomo Para eso Hay que dejar A la verdad de lado Digo El gran problema Es la verdad Es la verdad En los afectos Es la verdad En la política O sea La democracia Y la verdad Juntas No pueden ir Escuchame Sé que soy futbolero Vamos a más El equipo de once Con los filósofos ¿Al arco? Bilardo Claramente No, no La buscate Que te voy a tener No sé Platón 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 al arco ¿Por qué? La sataja Primero Porque decían Que tenía hombros grandes O sea Que era como grandote Pero me parece Que es como el inicio De algún modo De los filósofos Es el origen No hay filósofos anteriores Pero Platón vendría a ser El primero ¿En la defensa Que ponemos? Y en la defensa Habría que poner Gente fuerte Yo soy bilardista Con lo cual Muy defensivista Pondría lo mejor En la defensa Entonces te armaría Un Heidegger Un Marx Marx de dos Del Ibero Arrayando O sea El que Nadie puede llegar Al arco Entonces Baja todo lo que viene Baja todo lo que viene Revolución o muerte Junto a Marx Lo pondría Trotsky Evidentemente de Stopper Ahí dando Jodazos Una Y de tres Este Un puesto menor ¿No? De tres ponemos Un Schopenhauer Un sufrido Que esté ahí Hay más Con más romanticismo Claro El medio campo Que ponemos Y de cinco Pondríamos Que he puesto Difícil Y yo pondría Un Descartes De cinco Casi un poco Como que es El quiebre Entre La defensa Y el ataque Este De ocho Así Laburante Pondría una Spinoza Así un laburante Un tipo ¿No? Este que va y viene Y De creador De diez Claramente Nietzsche Nietzsche que es El subversivo ¿No? Es el tipo Que va a parar La pelota Y te va a cambiar El eje Te va a cambiar El esquema Te la va a poner Por otro lado Y Adelante Pondría Mira te juego 4-3-3 Estoy viendo Una cosa Clásica Bueno Pondría Contemporáneos O sea Pondría Un Derrida Pondría Un Foucault Un Foucault De once Ahí este Me parece importante Y un Deleuze De siete Deleuze Derrida Foucault Delantera Impecable Nosotros Estamos rematadamente Locos Lo que va Armamos un equipo Que va a ser Platona Deleuze Aparte Te digo algo Tiene Esto es Tiene su justificativo Cada uno Cada puesto tiene Si querés Todo tiene su justificativo Esa es la gran tragedia humana Que si querés Podés justificar cualquier cosa De vuelta a la posverdad O sea Mentira la verdad Es mi marco Y lo banco A full Es que yo creo Te repito Yo creo que eso Digamos Uno suele ser Como muy Reacio A este tipo De lectura Sobre todo con la historia Que no nos metimos Pero con la historia Es como más duro Pero yo creo que Es al revés Yo creo que Digamos Este Quitarle ese peso A la verdad Que siempre fue Funcionar al poder La verdad Pero no al poder Del capitalismo De los militares Que también Digo al poder Del padre Que en su casa Decide Que el hijo Vaya a estudiar Y la hija Lavar los platos Porque el tipo Tiene naturalizada La asimetría De género Y decide Que lo propio Del varón Es una cosa Y de la mujer Otra Esos poderes Están totalmente Entongados Por la categoría De la verdad Por eso para mi Hoy la filosofía De género Es clave Es la que está Desalambrando Por eso molesta Tanto Está poniendo El dedo Donde duele Que es en la Desnaturalización Más profunda De la forma En que hasta ahora Viene ordenándose La realidad ¿No? O sea Empezás de Por eso Saltan tanto Empezás deconstruyendo La identidad sexual Y terminás deconstruyendo La identidad toda Y aparte Por eso se la demoniza tanto Obvio En realidad Detestan a los hombres Son lesbianas frustradas Siempre Exacto Siempre vas a terminar Construyendo Vas a terminar Construyendo ese lugar Como un lugar Con lo peor Para no hacerte cargo De lo que te está provocando Entonces el tema Es pensar ¿Por qué molesta tanto? En la historia Termina construyendo Ese lugar Como un lugar Con lo peor Para no hacerte cargo De lo que te está provocando Entonces el tema Es pensar ¿Por qué molesta tanto? ¿Estarán tocando Algún lugar Que uno siente Que empieza a resquebrajar? Los morinos ¿Y qué pasa? ¿Para quién? ¿Qué pasa para quién? Para la familia Este Durante unos años Queda medio dolida Y después se olvida Para nosotros ¿Te morís vos? ¿Qué pasa? Nada La muerte es el final Es la El pasaje Del ser a la nada No pasa Más nada O sea Esto que te está pasando Vos ahora me estás escuchando Estás concentrado ¿No? Muy Estás transpirando Un poquito Muy Estás sintiendo Todo eso que tenés adentro Y que te está pasando Increíblemente Como lloraba el replicante De Blade Runner La original Termina Terminará disolviéndose Como lágrimas en la lluvia Y eso es insoportable Para nosotros O sea que esto Yo ahora estoy Re motivado Me encanta esta charla Todo esto Se va a terminar Es insoportable Pero se va a terminar El tema es asumir Es elaborar Que con la muerte La cosa termina Y que la muerte Es el final Sabes que dijiste Y me seduce mucho Aparte es el paso Del ser a la nada Y inevitablemente Me viene Sartre Y yo recuerdo Cuando Simón de Beauvoir Escribe que muere Sartre Ella dice Su muerte no se para Mi muerte No nos unirá jamás Tremendo Tremendo Entonces ¿Para qué todo esto? ¿Para qué este cuento? No, bueno No, ¿cómo no? Para nada No como para nada Si lo pensás En términos absolutos No tiene sentido Si lo pensás En términos No hay que pensar En términos absolutos Porque si lo pensás En términos absolutos ¿Qué es en términos absolutos? Es creer Que la vida Solo vale En la medida En que nunca se acabe Y entonces En que este paso No sea un paso Sino que elegue algo Eternamente Esa es Digamos De eso hay que desarraigarse Porque la vida se termina Porque te morís Y porque tu tátara nieto No vas a ver ¿Quién fuiste? No uno dice Bueno, quedo en la memoria ¿Qué es en la memoria? De nadie ¿Cómo llamaba tu tátara abuelo? No tengo la menor idea ¿Viste? O sea que ¿Qué tipo jodidos? No, bueno Pero es al revés Platón decía La filosofía es un ejercicio Para la muerte O sea Ejercitarse Hablar De la muerte ¿Para qué? Para que cuando llegue Llegues digamos Con la muerte Básicamente elaborada Entonces digo Yo sé que es una pregunta No escantilista Dale Que yo la pregunté al principio ¿Cuál es el sentido? Me decís No tiene Bueno ¿Qué sentido le doy En el mientras tanto? Ok Te quiero decir algo antes ¿Tengo tiempo? Yes Igual cuando la muerte llega Vos Olvidate Vos no vas a ser No vas a saber O sea Vos nunca No vas a saber Disculpame Yo voy a saber No Cuando estés muerto no Vas a saber Ponele Hasta el segundo antes O sea Si vos sabes Que estás muerto Consejo Estás vivo Salí del cajón Sí Porque Hubo un error Porque O sea Es muy loco esto Pero en realidad En realidad Vos siempre Te sabés vivo Porque el saber La conciencia Tiene que ver con la vida Con lo cual Ese traspaso final Si hay un final Si hay un límite Es imposible ¿Por qué hago ahora? Te preguntás Permanentemente ¿Cuál es el sentido de la vida? Y vivís Con esa mezcla De placer y frustración Eso es ser humano Es esa oscilación permanente Entre la sensación De Acá Encontré Por acá Te enamoraste Tuviste un hijo El pin ya salió campeón ¿No? Esas cosas efímeras Pero que te dan Un resto Y al mismo tiempo Salí campeón Y ya empezó El campeonato siguiente Y te metieron Tres goles O sea Te enamoraste Encontré el sentido de la vida Y ya al toque Tuviste tu primera pelea Decís Sí, no Le falta O sea Pero es esa oscilación Yo prefiero eso Yo prefiero ese pesimismo militante Que el optimismo Boludo Genuo Que el pompararribismo ¿Te gustó esa filosofía? Me encanta Me acaba de encantar Yo como hoy estoy Encontrando un sentido Sí Lo voy a disfrutar Y el sentido es Haberte recibido Mañana vendrá otra que no me gustará nada Y no tiene sentido Este laburo Y todo esto Pero de verdad Es un enorme placer Conversar con vos Igualmente Un placer Aparte que le des lugar A este tipo de discurso Que aunque ha tenido En los últimos años ¿Qué pasó con Mentira? Y está Está parado hoy Hoy en día ¿A quién le tengo que pedir que vuelva? Y acá en el encuentro ¿O sea Lombardi? Creo que depende De Sí Del sistema de medios Pero Mucha de la programación Digamos Histórica Está en este momento Parada A mí me han llamado Con la mejor onda Pero este No salió Digo El programa está Se está repitiendo Eso sí Le dan aire Está buenísimo No, pero que vuelva Esto lo digo yo mirando a cámara Que vuelva Estaría buenísimo No, muy cortito Porque me queda poco tiempo Ya sé todo lo que No crees En Dios Jugamos Tres segundos Dale Dios existe Ok Llegás Sí ¿Qué te dice y qué le decís? Me dice ¿Ves, boludo Que al final Te la pasaste Rompiendo las pelotas De que no existía Y no sé qué Le llenaste la cabeza A todo el mundo Así que ahora ¿Qué hacemos? Porque estar Estoy ¿Y qué le decís vos? No te creo Me gustó verte Gracias Esto es Luis Nuevares Entrevista esta mañana Música Música Gracias por ver el video.